¿Qué tal? ¿Cómo les va mis estimados espectadores del canal RH Capital Alertas VIP? En esta ocasión lo que voy a proceder a hacer a pedido de bastantes personas voy a hacer lo que vendría a ser un video enfocado en la modificación del stop loss a medida que la operación avanza en nuestro favor. Entonces yo los voy a colocar en contexto y quiero que ustedes presten mucha atención a esto. Supongamos que nosotros entramos en un valor 50 de un activo X en este caso sería Bitcoin, pero no prestemos atención a eso solamente presten atención a mi voz y lo que tengo que comunicarles. Nosotros tenemos un activo llamado X que tiene un valor 50. Nosotros ingresamos con la expectativa y con el objetivo de vender en lo que vendría a ser el valor 100. 100 pesos, 100 dólares, 100 rupias, 100 el valor el que ustedes quieran, el valor monetario que ustedes quieran. Lo voy a hacer lo más generalizado posible. Lo compramos en 50 con un objetivo final de 100. ¿Y qué significa final? Significa que tenemos otros targets antes. O sea, el 100 vendría a ser nuestro target número 3 que es el que podría llegar a figurar en lo que vendría a ser básicamente en el mensaje de la alerta convencional que enviamos todos los días o casi todos los días. Entonces, los otros targets pueden ser en 60, pueden ser en 80 y finalmente es el 100 que es el target número 3. Vamos a suponer que nosotros ingresamos en el valor 50 y nuestro precio ya se encuentra en 60. Nosotros lo que vamos a hacer es directamente ir asegurando un poquitito lo vamos a mover hacia nuestro punto de ingreso entonces, ¿qué es lo que yo voy a proceder a hacer ahora? Voy a proceder a colocar básicamente un costo de 25.22 fíjense que yo muevo esta barrita después tenemos el TPSL, el Reduce Only pero fíjense debajo que es lo que dice dice Max y dice Costo ustedes se tienen que enfocar en donde dice Costo ustedes si quieren colocar 100 dólares lo que van a hacer es lo van a arrastrar y van a colocar 100 dólares de esta manera en este caso, el capital que yo tengo en la billetera de futuros estaría representando un 95% de lo que yo quiero poner aquí entonces yo voy a colocar simplemente lo que me permite operar Bitcoin que es aproximadamente unos 60 y pico dólares entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? en este caso yo voy a entrar a Mercado que aquí es lo importante esto esto no me interesa saberlo lo que nosotros tenemos que saber es que yo esto lo estoy haciendo en un caso hipotético por lo tanto, ustedes van a tener que entrar con Limit Order lo que yo hago en Market Order no tiene que ser replicado no hagan eso es un error porque además de estar pagando más comisiones le van a ingresar las órdenes en un precio que es cualquier cosa ¿se entiende? por lo tanto, utilizan Limit Order esto lo hago para el caso del ejemplo para que no tarde mucho en ingresar la orden ¿se entiende? para que me ubique en cualquier precio ahora, yo voy a colocar un Take Profit y un Stop Loss determinado que lo voy a tener puesto en la alerta ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta opción? voy a colocar en Take Profit voy a colocar el último Target que yo tengo puesto dentro de la alerta después, el Stop Loss es el que yo tengo que colocar el que está mencionado en la alerta pero a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí hay veces que el mercado directamente no sabemos lo que va a hacer por lo tanto, este video es básicamente para los que tienen la duda sobre realmente si tengo que hacer esto de esta manera ¿cómo tengo que colocar el Take Profit dado el caso que ya vaya en mi favor? bueno, ustedes siempre chicos mantengan una meta mantengan una meta que sea fija por día 10% 15% de lo invertido 5% 2% para los que tienen más capital empezar a hacerlo de cierta manera adecuándose al capital que nosotros tenemos para poder tener un objetivo en general ¿se entiende? porque fíjense hay veces que el mercado es imperfecto podemos percibir ganancias llega hacia nuestro primer Take Profit pero finalmente nos termina sacando en cero porque arrastramos nuestro Stop Loss hacia el punto de ingreso y finalmente salimos en el mismo lugar en donde entramos entonces dejamos el Profit sobre la mesa y terminamos haciendo una cosa que no debe de hacerse que es dejar el Profit sobre la mesa justamente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer esto en función de lo que ustedes tengan como objetivo y además también como precaución ponerlo un poquitito por encima del punto de ingreso ¿se entiende? no vamos a dejarlo que nos saque en cero por lo menos que salgamos en una posición ventajosa ¿si? así que les vuelvo a repetir a la izquierda van a poner en la parte del Take Profit van a colocar el último Target que está mencionado dentro de la alerta que fue enviada ¿se entiende? después a la izquierda vamos a poner el Stop Loss que es el que está mencionado recuerden Take Profit el último le ponemos el tercer Take Profit que tiene la operativa el tercero y ahora van a saber por qué Stop Loss el que tenemos ahí el único que está entonces ¿qué es lo que yo voy a proceder a hacer? como no puedo saber en qué precio porque lo que yo estaba usando es un ejemplo entró en 50 y bueno ya saben lo que voy a hacer es voy a proceder a colocar mi orden en 59 y voy a realizar la compra ¿si? yo ya estoy en posiciones acá fíjense que yo ya estoy en posiciones no me interesa la pérdida no se fijen en absolutamente nada esto es simplemente un ejemplo acabo de comprar hice un Long fíjense que mi Margin es de 59.03 este 294 el tamaño de básicamente la operativa ¿qué es lo que yo voy a proceder a hacer ahora? voy a poner en Stop Profit and Loss me voy a ir o sea el botón del medio de aquí de esta operación botón del medio donde dice Stop Profit y Loss botón del medio de nuevo me voy a ir hacia el apartado TP barra SL de posición o sea no esta plantilla sino que la siguiente y aquí lo que yo voy a colocar es acá seguramente yo ya voy a tener mi último Take Profit puesto el de la alerta y el Stop Loss lo que yo voy a hacer es lo voy a ir arrastrando a medida que vaya subiendo el precio lo voy a ir arrastrando entonces lo que yo tengo aquí es que no se me cruza con el Take Profit básicamente el último target el último target va a tener el precio del Take Profit entonces cuando yo lo vaya moviendo hacia arriba no va a haber forma en el que el Stop Loss se cruce con la orden del Take Profit ¿se entiende? porque por ejemplo podemos tener la orden Take Profit en el primer target supongamos y cuando queremos mover el Stop Loss lo que termina pasando es que nuestra orden es igual a la del Take Profit entonces no tiene sentido ¿se entiende? entonces colocamos nuestro Take Profit en el principio como les acabo de mencionar que a la izquierda va el Take Profit que es el último target de la alerta a la derecha va a ir el Stop Loss entonces nosotros lo que vamos a hacer es a medida que va subiendo el precio vamos a ir modificando el Stop Loss vamos a poner el primer target vamos a poner el segundo target y el tercer target se va a cumplir solo porque ya tenemos el Take Profit puesto ¿se entiende? entonces si este no se cumple se va a cumplir en donde nosotros tengamos el Stop Loss ya arrastrado a nuestro favor ¿no? así que bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya servido voy a cerrar esta operación ahí estamos y nada espero que les haya gustado mi nombre es Rubén para el canal de RH Capital Alertas VIP y cualquier consulta me avisan ¿si? hasta pronto